Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene machadito el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene machadito el carnaval. Es en la vida mía velar, chupar y machar mejorar, y si muero morir quiero cantando el carnaval. La, 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 la. Porque ya se viene machadito el carnaval. Y se va la segunda. Ya adentro. Todos a reír, todos a cantar, con guitarra en mano va llegando el carnaval. Todos a reír, todos a cantar, con guitarra en mano va llegando el carnaval. Esa es la vida mía, Belay, chupar y macharme por ahí. Y si muero, morir quiero después del carnaval. La 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 lai, la 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 lai, porque ya se viene machadito el carnaval. Y se va la tercera Vamos a cantar, vamos a bailar Porque ya se viene más llanito el carnaval Vamos a cantar, vamos a bailar Porque ya se viene más llanito el carnaval Esa es la vida mía, me la hay Para y macharme por ahí Y si muero, morir quiero Cantando el carnaval La, 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 la Porque ya se viene más llanito el carnaval Porque ya se viene más llanito el carnaval Y se viene más llanito el carnaval